Así es. María Pilar Ortega se presenta a continuación para el jurado. Así es. Atención Julio César, atención Jaime, atención Edgardo. Aquí está María Pilar Ortega. Sex Bomb. ¡Suscríbete al canal! I'm going to like the way you fight. Now you found a secret code I use to wash away my lonely boots. So I can't deny a lie, cause you're the only one to make me fly. You know what you are, you are. Sex Bomb, Sex Bomb, you're a Sex Bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me Sex Bomb, Sex Bomb, you're my Sex Bomb. And baby, you can turn me on. Sex Bomb, Sex Bomb, you're a Sex Bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me Sex Bomb, Sex Bomb, you're my Sex Bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. María Pilar Ortega. Gracias a los bailarines. Me quedo con María Pilar Ortega. Muchas gracias. Me quedo con María Pilar. Julio César, usted habla a nombre del jurado. Después va a ser Edgardo el que va a nombrar intocable. Julio César Rodríguez. Sí, Rabañino, el mismo. Muy bien, me sorprendiste María Pilar. Me sorprendiste gratamente. Eso merece un aplauso. María Pilar Ortega. Hay que sorprender al jurado, ¿está bien eso? Bien porque fíjate que te veía regia. Importante para tu coreografía. Estabas bien en los ritmos, en los tiempos. Se nota que ensayaste harto y eso se agradece a esta altura porque no se pueden dar el lujo de no ensayar. Te recomiendo que manejes mejor el espacio. Te haces chiquitita en el escenario. Si te fijas tú cuando ibas caminando hacia adelante, cómo caminaban tus compañeras. Ocupaban más el espacio. Cuando partiste, tú partiste chiquitita. Salió José Aravena solamente a empujarte un poco, a sacarte el abrigo y él llenó el espacio. ¡Uf! Irrumpió. Tú también tienes que irrumpir, tienes que tener esa fuerza. Muy bien en los giros y muy bien tu hombro. Muy bien, María Pilar Ortega. María Pilar Ortega.